Estas denuncias día por medio, digamos, ¿son de abusos o violaciones? No necesariamente son días por medio. No, no, está bien, pero en estadística da uno día por medio, digamos. ¿Son de abusos o violaciones? El abuso sexual tiene varias circunstancias, ¿no es cierto? El que tiene y el que no tiene acceso carnal. Una cosa que quede clara, el daño para la criatura es terrible. Es terrible, porque quien lo debe cuidar, lo abusa. Es terrible. Siempre se sigue dando que es dentro del vínculo familiar, ¿no? La preeminencia de los casos. El 90% de los casos. Acá no tengo casos de mujeres que han sido violadas, tomadas a la salida del trabajo por un obrero, por un sujeto que anda en bicicleta, por lo que sea, en una obra de construcción. No, no tengo esos casos. No hay violaciones con acecho, digamos. Intrafamiliar. Siempre es intrafamiliar. Y sobre todo contra niños. He tenido un caso, por ejemplo, de una abuela. He tenido un caso, pero hace años ya. En Barrio Norte. Una abuelita, sí, terrible. Una abuelita que le agarró un sujeto que está condenado. Campos. Campos, claro. No, intrafamiliar y también del grupo muy cercano de amistad, también puede ser. Sí, sí. Por lo general puede ser un vecino muy cercano también, que se aprovecha de los niños. El pederasta es un sujeto, un depredador que está muy, muy avesado, es muy inteligente, sumamente astuto, manipulador. Es un psicópata. Estudia muy bien el terreno, por lo generalmente actúa en un ámbito muy cercano a su casa. Porque conoce bien, no se aleja de lo que él puede manejar. Eso es de libro. Los, digamos, el juzgamiento. Normalmente se dice, si hay 20 casos explícitos, es porque debe haber otros 10 ocultos. ¿Esto también tiene registro o ustedes tienen la sospecha de que existe de esa manera? Tiene que serlo, sí. Siempre. Siempre ocurre eso. Existe el número negro. Que la gente, primero que el chico no se da a entender. Por ejemplo, hay casos que recién cuando son adolescentes explotan. Y resulta que los abusaron cuando tenían 3 años, 4 años. Esto es que existe en la iglesia y existe en mi casa. No hablo de mía, pero quiero representarles qué pasa. Existen instituciones, miran en Mendoza, esa monja que les entregaba a los chicos, a los curas, para que se lo abusaran sexualmente. ¿Aquí hay casos relacionados con la práctica religiosa? No, gracias a Dios, no. Gracias a que vayan a la redundancia. Normalmente, digamos, se apunta al tío o al padrastro, ¿también se registran los casos locales? Sí, son los más numerosos del padrastro. El padrastro, siempre. De la mujer que tiene hijos. De la mujer, porque necesita, ya sea porque tiene una dependencia económica o porque también es sometida psiquiátrico, psicológicamente por el sujeto, o bien es una perversa, participa. ¿De manera activa o pasiva? No, pasiva. De manera pasiva, si sabe pero no denuncia. En este caso fue activa. Pero si no, digamos, sabe pero no denuncia. Este sería el hecho. ¿Las víctimas preferidas son chicos o son chicas o chicos? ¿Hay una distinción por género? Indistinto. Da lo mismo al padroverso de un niño que una niña. No sé si usted quiere agregar algo más respecto al tema.